Ven, ocupa mi lugar, basta de máscaras Hoy digo todo lo que siento, quizás en un momento En que no deba hacerlo, tú, para mí Eres mucho más que solo un hombre, tú, para mí Más que un recuerdo que te nombre, tú, para mí Eres juego que convierte en fuego, que me aturde, me confunde A pesar de mí, decidí Que no puedo alejarme ya de ti, así Porque haya otras que atrapar en tu vivir Tú sabes bien que no habrá ya nadie que ocupe tu lugar De hablarme, de soñarme, de sentirme, de amarme Tú, para mí Tú, para mí Tú, para mí Tú, para mí Eres mucho más que solo un hombre, tú, para mí Más que un recuerdo que te nombre, tú, para mí Eres juego que convierte en fuego, que me aturde, me confunde A pesar de mí Decidí Decidí Que no puedo alejarme ya de ti, así Porque haya otras que atrapar en tu vivir Tú sabes bien que no habrá ya nadie que ocupe tu lugar De hablarme, de soñarme, de sentirme, de amarme Tú, para mí Tú, para mí No puedo alejarme Tú, para mí No quiero alejarme Tú, para mí No basta con mirarte Luz para mí Luz para mí Luz para mí Luz para mí